¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el doceavo, doce, video sobre facturación electrónica, sobre el curso de facturación electrónica en un sistema web. Bien, esto comenzó como reality y terminó como curso, pero está bien, es la idea. Bien, lo primero que, lo último que hicimos en el video pasado fue hacer el XML. En la facturación electrónica hablo, que es facturación electrónica de México, por personas que me vean de otro país, pues es México. Bien, el código fuente está en la descripción, ya está actualizado a lo que va en este video. Bien, lo primero, lo que vamos a hacer en este video es sellar el XML. ¿Qué es el sellado? El sellado viene siendo la forma como el SAT se cerciora de que tu XML, una vez escrito, tú no lo puedas editar posteriormente al timbrado. Es decir, se va a crear una cadena por medio de todos los atributos que has capturado en tu XML. Esta cadena se va a encriptar por medio de un certificado que te ha dado el SAT, un archivo SER. Entonces, para eso ocupamos un certificado y un key, un archivo key o key. Esos archivos, el SAT los proporciona gratuitamente en cuanto para hacer pruebas. Hay unos archivos de prueba y son los que voy a utilizar. Igual, en el paquete que está para desinstalarse, para descargarse, aquí abajo en la descripción, vienen esos archivos de prueba. Igual, si ustedes quisieran descargar los del SAT, que es la misma, pues solamente ponen Google archivos de prueba, SER, Key, SAT y van a descargarlos. Son gratis. Obviamente son dos archivos, son muchos archivos, pero son paquetes de pares. Es decir, tú puedes usar cualquier par y con su clave privada. Son tres elementos que vamos a utilizar. Clave privada, SER y Key para la facturación electrónica. Primero, pero en este punto vamos a usar solamente el SER y Key. Bien, lo primero es eso. Lo segundo, vamos a utilizar para la cadena original, para hacer cadenas originales, no tanto, no cadenas originales. Para hacer una cadena original, en el caso del SAT, utilizamos un archivo con extensión XSLT, el cual tiene muchas dependencias de otros archivos XSLT. ¿Qué es lo que hace esa mierda? Lo que hace esa mierda es crearte una cadena separada por pipes a partir de un archivo XML. El archivo XSLT igual te lo da el SAT, se llama cadena original, guión bajo 3, guión bajo 3, que es la versión de la facturación 3.3. Igual yo aquí los voy a agregar igualmente en la descarga, para que usted no tenga que ir a descargarlos. ¿Por qué descargo esto si no los utilizo los que están en internet como regularmente lo hacemos? Porque si el SAT se cae, no vas a poder caer los sellos. Y eso es muy común que pase. Entonces mejor tener los archivos en local. Primero vamos a poner los archivos en nuestro proyecto. Ya los tengo descargados. Y son un chinguero, no mames loco. A ver, vamos aquí. Estoy copiándomelos de otra pantalla para que no se asusten. XSB2XM. Ok, bien. Aquí está. Los voy a traer para el otro proyecto. Aquí estamos en el proyecto, vamos a dar clic derecho aquí. Mostrar, abrir carpeta contenedora. Y una vez estando aquí, en la carpeta contenedora, que la tengo en el otro lado, acá. Vamos aquí afuera. Y los voy a poner aquí. XSLT33. Y también voy a pasar los archivos al ZYLK. Es este y este. Obviamente estos al final, yo los voy a poner desde un configurador, pero ahorita para hacerla. Como les había comentado desde el primer video, me gusta hacer lo más difícil del proyecto primero. En este caso es timbrar una factura. Lo demás que es agregar productos, agregar clientes, agregar la configuración. Eso para mí es lo más cajetas. Es lo más pedorrón. Lo que ya se hace rápidamente. Una vez que está la facturación, lo demás es pura cagada. Bien, entonces aquí vamos a poner una carpeta XM o files. Vamos a poner el files. Y aquí voy a agregar los archivos del SAT para hacer facturación electrónica. El ZYLK. Esto va a ser el sellado. Bien, vamos para acá. Y lo primero que tenemos que hacer es la cadena original. Voy a copiarme este pad. Al final los pads van a valer madre porque los voy a reemplazar. Aquí vamos a poner. Este es el XML. Yo voy a poner el pad a mis archivos. XSLT para crear la cadena original, que es el primer paso. Vamos aquí. Vamos a poner pad cadena original. Al final todo esto lo va a reemplazar. Es decir, ahorita nada más quiero que hagan el trabajo difícil. Lo demás de que este pad sea dinámico y su puta madre. Eso ya lo voy a hacer más adelante. Aquí la carpeta se llama XSLT. XSLT 33. Creo que se llama así. Y la extensión XSLT. Creo. Vamos a revisar. Voy aquí. Es este. Este tiene dependencias de todos los demás archivos que están aquí. Por eso es el punto. Es importante que tengan todos los archivos. Ya que si no lo tienen, les va a tronar la guasana. Bien, entonces vamos a ver acá. Ya tenemos el pad de la cadena original. Entonces esto nos va a servir para crear la cadena original. Vamos a hacer la prueba. En sellar XSL. String. Cadena original. Vamos a... Aquí separamos los métodos por dependencia. Creamos el XSL. Le sellamos el XML. Ahora vamos a ir al sellar XML, que es en este punto. Y vamos a poner un debug. ¿Y cómo se hace la cadena original? Bien, ya tenemos el pad. Tenemos que hacer uso de una clase llamada XSL Compiled Transform. Y esa se encuentra en System. .xml.xsl.xsl.xsl.compiled.transform. Y enseguida vamos a poner new system. Vamos a crear el objeto. .xml.xsl.xsl.xsl.compiled.transform. Y esto va a recibir un true. En el constructor. Que permita debuggear. Bien. Aquí vamos a poner, a cargar el archivo que hemos puesto. Transformador. Con el método LOAD. El pad de la cadena original. Del archivo XSLT. Bien. Entonces el primer paso es esto. Lo segundo es hacer la cadena. Es muy sencillo. Vamos a usar dos clases. Y lo primero vamos a hacer un string writer. String writer. String writer. Vamos a agregarlo. Así. Vamos a agregarlo con resolve o con acciones rápidas y refactorizaciones. Ya que se encuentra en System.io. Y esto vamos a ponerle que... Ah, quítatela chica. Voy a quitar esto. Va a ser un poquito más grande los textos. Más grande. Para los que vean esto por celular. Lo vean mejor. Bien. Aquí vamos a poner, obviamente, crear el objeto. Y lo primero que vamos a hacer. Es... Vamos a quitar estas llaves. Ya que vamos solamente a utilizar una línea. Otro using. Para leerlo como XML. Aquí vamos a poner un objeto de este tipo que recibe el objeto que hicimos arriba. Pero aquí tiene un método estático. No tenemos que utilizar la palabra new. Great. El objeto que hicimos arriba. Y transformador. Punto. Las output settings. Bien. Ahora vamos a hacer... Utilizar el transformador que hicimos arriba. Punto transform. Y aquí vamos a recibir el pad ahora de nuestro XML. Que hicimos en el video anterior. El pad está aquí arriba. Que es este. Creo que es pato. Pato. Pat XML. Igual todo esto les comento. Yo a mí me gusta que esto quede. Que timbre la factura antes de comenzar a hacer la organización de todo. ¿Por qué? Porque si ya resuelvo esto es lo más difícil. Lo demás es solamente organizar cosas. A que el pad lo agarre de la base de datos. Que lo agarre de no sé dónde. Entonces ya son cositas de más. Pedorras. For dummies. Y bien. La cadena original nos la tendría que dar el objeto string writer. Entonces este método ya nos debería dar la cadena original. A partir de esta forma ya deberíamos obtener la cadena original. A partir del XML que hicimos anteriormente en el video. Y a partir del pad del XSLT que hemos agregado al proyecto. Vamos a probar a ver si está funcionando. Que si no está dando la cadena original. Vamos aquí. A correr el proyecto. Y vamos a probar esta estupidez. Entramos. Vamos a ir a factura. No a factura. Y vamos a llenarla. Igual esto ahorita el dooming ni siquiera va a hacer por una factura real. Entonces aquí vamos a poner pato. Si venden patos. Ahí si hay patos vivos. Uno. Precio 10. Precio 10. Excepción. Patitos. Igual les recuerdo que aquí no he puesto diseño. Entonces nada más. Como siempre. Me enfoco a la funcionalidad. Vamos a timbrar. Esto ya llegó al debug. Y ahí llegamos a crear el sello. Vamos a ver. Está que hay una excepción. Vamos a ver que es. Ah, no se puede encontrar el archivo. Mi ruta está mal. Voy a revisar por qué. Bien. Me faltaba una L. Cadena original. Tenía así. Vamos a probar nuevamente. Aquí vamos de nuevo. Bien. Ya llenaron los datos para ahorrar tiempo. Y vamos a timbrar factura. Va a caer al debug. Vamos aquí. A ver si no he cometido otra estupidez. Y aquí al parecer ya. Ahora sí cargo el archivo. Ya está bien. Vamos a hacer el string writer. Se crea. Vamos a transformarlo. Y automáticamente. Nos debería crear. Una cadena original. Esta es la cadena original. Si se fijan. Nos la está dando como la especifica el SAT. Ya que hemos utilizado el archivo XSLT. Que él nos ha proporcionado. Entonces no tenemos que hacer ni un algoritmo. Ni nada. Solito automáticamente. Con esta forma. Que hemos hecho en este método. Se ha creado la cadena original. Todavía no hemos sellado. Tenemos la cadena original. Vamos a sellar. El sello se conforma por la cadena original. Más. La encriptación. Del certificado. Con esta cadena otra que hemos hecho. Para que de esta manera. Si tú modificas el XSLT. Posteriormente. Al timbrado. El SAT se dé cuenta. Que tú has modificado el total. Por ejemplo. Digas. No. Pues es que el total. No es ese. Sino. Es el que tú pusiste. Cuando sellaste. Entonces está encriptado. No puedes modificarlo posteriormente. Entonces el SAT es bien trucha. Para que no te lo chingues. Él te va a chingar. Pero tú no. Bien. Aquí vamos a crear un objeto. Tipo sello digital. Si recuerdan el video 10. He agregado este objeto. Es un objeto que yo no hice. Sino que ya es algo que está desde el 2010. Creado. Vamos aquí. Sello digital. Vamos a ponerle o sello. Es igual a new. Sello digital. Sin nada en el constructor. Ahora vamos a ir al comprobante. Y vamos a sacar el certificado. Vamos a sacar el número de certificado. Con este objeto. Con el método certificado. Y vamos a darle un path. ¿Cuál path? El de donde está mi archivo 0. Voy a poner acá tanto el archivo 0 como el archivo key. Y vamos a hacer dos variables string. Igual les recuerdo. Todo esto va a estar en configuración después. Private string. Path key. Vamos a ponerle arroba. Para escapar. Y vamos a ir a la carpeta. Del proyecto. Aquí he puesto los archivos en files. Vamos a poner esta ruta. Tanto en los dos. Y vamos a poner el nombre del ser. Y el nombre del key. Nada más aquí voy a ponerle key. Bien. Ya tenemos esto. Ahora que falta. Este archivo 0. Va a servir para. Para sellar. El xml. Entonces aquí. Igual. Vamos a. Obtener. El certificado. Compactor. Y así ya le estamos dando el archivo. Para obtener el certificado. El número de certificado. Que también es necesario en xml. Si se fijan. Yo ya. He creado. El archivo xml. Anterior al sellar xml. Pero voy a volverlo a crear. Ahora con un atributo extra. Llamado. Digo. Ya además de certificado. Y otro atributo extra. Que no he obtenido. Hasta este punto. Llamado sello. Que es lo que. Significa sellar. O sello digital. Esto ya tiene un método. Llamado sellar. Que recibe. La cadena original. Que acabamos de hacer. Que recibe. El pad del archivo key. Y que recibe. La clave privada. ¿Cuál es la clave privada? Creo que la tenemos en el. Creo que la tenemos. En el archivo. Creo que la tenemos. En el. En el. Objeto que recibimos. En el constructor. Llamado factura view model. Nada más quería ver. Como se llamaba. O factura. Está no factura. Es un atributo. Que yo les. Les. Les voy a dar un consejo. Sobre esto. Si ustedes. Están haciendo un sistema. En el cual. Están. Es multi. Clientes. Emisores. La clave privada. Por ley. No deberían guardar. La base de datos. Porque esto puede ser. Puede ser usado. Como defraudaciones fiscales. Ya que podrían ustedes. Crear y cancelar facturas. En nombre de. Una persona. Que no son ustedes. Pero como estamos en México. En México. No hay auditorías. Tan extremas. En cuanto a tecnología. Por eso. Hay tanto cagadero. Porque. Hay mucha corrupción. Entonces. Pero yo. Moralmente. Les. Recomiendo. Que si están haciendo. Un sistema para. Multiemisores. El emisor. Tenga que capturar. La clave privada. Cada vez. El archivo se riquila. Mejor. Si les van a estar guardados. En tu base de datos. Pero si la clave privada. No vas a poder timbrar. Entonces. La clave privada. Por lo menos. Que la tenga que escribir. Escribir cada vez. Ahora. Si estás utilizando. Un sistema. En el cual va a ser. Para solo un emisor. El cual es un cliente privado. Obviamente. Pues ahí si puedes guardar. La base de datos. Ya que va a ser una sola persona. Bien. Ustedes saben. Si lo ponen o no lo ponen. O no me hacen caso. Decir. Estás bien pendejo. Si yo voy a hacer como yo quiera. No importa. Solamente yo les doy el consejo. Al final de cuentas. Dudo que. Represente un problema. Real. Pero. Por si las dudas. Siempre. Aquí en México. Se busca mucho el chivo expiatorio. Entonces por eso. Bien. Ya tenemos la clave privada. Y ahora vamos a crear nuevamente. El XML. Con. El método que hicimos aquí arriba. Igual. Create XML. Que es este de aquí abajo. Vamos a volverlo. A invocar. Nada más quería ver. Si está comprobante. Así está bien. Bien. Vamos a volverlo a invocar. Create XML file. Entonces vamos a ver si funciona esto. Antes de este punto. Quiero enseñarles un. Un XML sin sellar. Para que se vean la diferencia. Un XML sin sellar. Es un archivo. Que no tiene unos elementos importantes. Aquí está Pato. Que es el XML que voy a utilizar. O sea. Este XML es el que se hizo hace rato. Vamos para acá. Y si se fijan. Este es un XML sin sellar. Veanlo bien. Está chiquito. Simplemente veamos cuántas filas son. Son. Como 10 más o menos. Bien. Ahora vamos a crear un XML sellado. Nueva factura. Voy a llenar los datos para rápido. Bien. Aquí como podemos ver. La clave privada. La que voy a capturar. La clave privada. Por defecto del SAT. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la letra A minúscula. Esta clave privada no la inventé yo. Sino que el archivo SER. Y key que te dan del SAT. Es la clave privada. Que ellos te dicen que tienes que utilizar. Cuando tú haces tus propios sellos. Con el programa Soleddy. Tú pones esa clave privada. Obviamente necesitas tu clave FIELD. Y eso pues es un pedo fiscal. ¿No? Yo no te voy a enseñar eso. O sea. Ese pedo. Si tú ya estás dando de alta. Pues supone que tienes una clave FIELD. ¿Cómo utilizar el Soleddy? Hay un chingo ya de videos en YouTube. Yo no voy a hacer eso. Porque es una pendejada. Que se hace en 5 minutos. Obviamente los sellos. El sello y el archivo SER y el key. Son archivos que una vez que los haces. Duran como 48 horas en estar activos. Ya que el SAT los tiene que dar de alta. En su sistema. En Windows Azure. Así es. Bien. Vamos a proseguir. Vamos a timbrar. Y va a abrirse el debug. Ya la cadena original. Ya vimos que si se hace con éxito. No voy a evaluar si se hace bien esto. Si está bien en el orden. Como dice el anexo 20. Porque yo estoy utilizando el archivo del SAT. Debería estar bien. Si algo está mal. El SAT sería el culpable. Bien. Voy a dar el F10. Y obviamente hemos generado esto con los archivos XSLT en local. Entonces si no tengo acceso al SAT. Porque el SAT se ha caído. Como suele pasar. No hay problema. Voy a poder hacer mi cadena original. Si no tengo acceso al SAT. Pero si tengo acceso al pack. Pues obviamente voy a poder timbrar. Ya que el pack timbra a veces regularmente sin uso del SAT. Son como intermediarios. Son intermediarios. Pero a veces no tienen dependencia del SAT. Como que ellos mandan las timbres hechos en un corte. Entonces. Bueno. Vamos aquí. F10. O tenemos el certificado. A lo mejor aquí va a fallar porque lo he puesto mal. No. Si funciona bien. Y si se fijan. Aquí se ha obtenido el comprobado en certificado. Esto es lo primero. Esto yo no lo hice. El sello digital. Esta clase yo no la he hecho. Es una clase ya inmortal. Que funciona. Vamos a ver si se ha sellado. Se fijan. Ahí está. Sello. Se fijan. Son encriptaciones. Con esto el SAT se da cuenta si tú. Lo has modificado. Vamos a crear el XML. No estoy viendo algo. MBR. Es que pensé que era el mismo. Si sale diferente. F10. Y. Debería estar. El sello. En. Esta carpeta. En el mismo archivo llamado pato. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo con el notepad. Para que se. Comparemos con los de hace rato. Como les enseñé. Y como podemos ver. El XML sellado. Es más enorme. Mi nombre es Héctor de León. Si les gusta este curso. Pues denle me gusta. Eso me ayuda bastante. Compartan. Suscríbanse. Y ya saben. Si hay publicidad. En el código fuente. Es para una buena causa. Todo el dinero que se recaude. Con esa publicidad. Vamos a darle. A casas de perros de la calle. No es ni siquiera. Para ser millonario. No es mucho dinero. Lo que se recauda. Pero pues algo es algo. Y que sirva estos cursos. Por lo menos. Para esos animalitos. Que nos ocupan. Gracias por ver el video. Y hasta luego. Y hasta luego. ¡Gracias!